En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso mientras todo el pueblo estaba afuera en oración, a la hora de la insensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó, ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio volvió a su casa. Poco después concibió Isabel su mujer y durante cinco meses no se dejó ver, pues decía, esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Tenemos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. El mismo ángel que se apareció a la Santísima Virgen María para decirle que sería la madre del Salvador es el mismo que se le aparece a Zacarías, que era esposo de la prima de María. Es el mismo ángel. Da dos noticias muy hermosas. La Santísima Virgen no duda, solamente pregunta cómo va a ser esto, porque yo permanezco virgen. Sin embargo Zacarías sí duda. Ya nos dimos cuenta de hacia dónde podemos enfocar nuestra reflexión. No dudar del poder de Dios. Actualmente vemos depresión en las personas, gente que cae en depresión, vemos suicidios, encontramos personas sin esperanza, gente triste. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque no tienen esperanza, porque no están volteando a ver la promesa de Dios. Que no nos vaya a pasar a nosotros esto. Dios nos ha hecho la promesa de salvación, la promesa de felicidad en Cristo Jesús. Y si Él ya viene, debemos estar alegres. No cabe depresión, no cabe tristeza, no cabe amargura, porque el Señor está cerca. Zacarías vivió la consecuencia. Dice, nos narra ahí, que era un hombre justo, que era un hombre santo, era un hombre bueno. Pero ese momento de duda le costó quedar mudo por algún tiempo. Que nosotros no dudemos, que siempre estemos con nuestra fe bien puesta en el Señor, esperando su respuesta, esperando que se cumplan sus promesas, esperando la salvación. Vivamos alegres, porque el Señor está cerca. Vivamos alegres, porque el Señor cumple sus promesas. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.